¡Hey! ¿Qué tal chicos? Aquí SpartaxW8 y bueno, estamos en un nuevo, en este caso, The Legend of Zelda. Si recordáis, en el capítulo anterior completamos la tercera mazmorra y como no hay nada realmente extra o así que tenemos que hacer, vamos a ir directamente a por la cuarta. Llevamos tres episodios y dos haciendo mazmorra, pero es que no hay nada que realmente merezca la pena hacer. Pero antes de ir a mazmorra vamos a comprar el escudo mágico, que ya tenemos suficiente dinero. Ahí lo veis. Comprar algo y vamos a comprar el escudo mágico. Joder, no soporto el ruido de que se me va a la ruptura, es como... se me cae el arma al suelo. Pero bueno, ahí veis. Llevamos un escudo más grande y que ahora podemos parar mierda de los Zora y todo eso. Y en un futuro, en futuras mazmorras nos van a salir unos magos raros que también... Mira, vamos a probar. Si venimos por aquí con la balsa, que conseguimos en la mazmorra anterior, llegamos a la cuarta mazmorra. Muy sencillo, nivel cuatro, ahí lo veis. Y no sé por dónde empezar a explorar. No me esperaba, jugué a ser los caminos, pero vamos a ir por la izquierda a ver qué encontramos. Y vale, en fuselago seguramente nos diera una llave o algo para nosotros. ¿Hacemos? No, en serio. Bueno, genial, la llave que empezaba. Realmente nos sobra una llave de... De otra mazmorra, de la anterior, y es que no tengo ni idea de qué hacer con ella. Estoy explorando... What the fuck, son estos bichos, tío. Es lo que me gustó, estoy explorando un poco, eh... Pues... De dónde era, pero es que no encontré en ninguna cernadura. Voy a echar una hora a ver porque leí a la balsa morra. Porque tiene que ser de algo la llave. Pero bueno, en el caso de momento, vamos a liberarnos estos nichos que nos parece que no la he hecho nada especial. Eh... Eh... ¿Qué coño? Lord, está oscura la habitación, tío. Vale, vamos a ir una... Ah, coño, que hay... Lo que... No veo un cajado, en serio, a ver... Es que no se ven los bloques, tío. Vale. Vale. A ver ahora para la alivianza. No, 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 no. Ahora. Por aquí. Vale, vale. Por aquí, sí. Uf, chavales, que... Eh, aquí tampoco se ve, o qué? Ah. Ahora sí, joder. Madre mía, ¿qué coño hace de eso? En serio. Vale. Oye, hay otra llave. Vamos a cogerla. Seguramente, ostras, pues ahora que lo pienso, no cogeríamos la brújula en la anterior. Igual, la llave era para una sala con eso. Sago la brújula. Ya, ya sabe, no, joder. Que sé que ahora no nos importa la brújula de tercera mazmorra cuando llegue a su plan. Pero yo no sé. Es que voy a decir, si... ¿Otra a oscuras? ¿Otra puta habitación a oscuras? Me cago en la puta. Vale, vamos a ir. Con estos enemigos. Uno a uno. Y, vale, por aquí. Vale. Joder, más habitaciones a oscuras, tío. Estos que son de encima ahora. Dios. Ya estoy más cómoda. En serio, ¿por qué están todos así? Ah, parra por ahí, bicho. Claro. Tiene que haber alguna cola para... ...poner luz o algo en la azorra. Porque ya no hay un mundo más aquí. ¡Otra más! ¡Madre mía! ¿Qué es esto? Primero, estamos quedando sin vida. No, la verdad. Oye, hombre, se me... ...unciélago de ahí. Pero aquí parece que hay... Ah, no, vale. Es una puerta de... ...de caña. O sea, que se abre cuando hacemos algo. Pero aquí por dónde puedo ir, tío. No se puede. ¿Qué coño? Dios. Ah, ya sé con el ajo, tío. Vale. A ver. Sí. Vale. ¿Y esto no se arroja? No, tío. ¿What the fuck? Y bueno, vamos a volver para acá atrás. Dios. Qué asco de mazmorra. En serio. Pero aquí esto no se puede abrir. Ah, vale. Esto ya está bien. Tío, si tiene que haber alguna forma ahí, tío. Tío, si tiene que haber normal. Mira. Aquí. Es que, o sea, si me ves ahora... ...estoy de pie en mi habitación, ¿vale? Suelo jugar sentado, ¿no? Pero no, no. Ahora estoy de pie para estar... ...frente a la pantalla, de cara a cara, digamos. ...para ver un poco mejor, porque es que... ...además es que te ponen bloques para que no... ...cruces. Dios, ya estoy de mazmorra, en serio. Ahí. No, vale. Estamos a medio corazón. Es que, a ver. Espera, ¿por qué? No, no, no. Es que no se ve nada, tío. Está hecho para que no se vea... ...na mierda. No, tío. Dios, es que, en serio. No se puede hacer esto, macho. Es por aquí, pero... Vale, pero... What the fuck? ¡En serio! En serio, tío, tío. Vale, vale, vale. Si nos matan... ...se ve. ¿Es lo que quiere decir? Que ya sabemos... ...el recorrido. Vale. No sé por qué me he ido para la izquierda ahora. Eh... Eh... ...dios. Luz. Me lo siento, en serio. Vale, a ver. Eh... En serio, tú. Es que no soporto las salas estas opciones. Ya, escupido. Ya, empezamos. Ya, empezamos. Me cago en la puta. ¿Cuánto llegamos, tío? 7 minutos. O sea, tío, no es normal esto. Ahora, puta. Espera, tengo una idea. Igual, todas las habitaciones... ...tienen el mismo... ...digamos... ...que... ...la misma disposición de los bloques. De forma... ...que... ...de forma que... ...que... O sea, yo me he entendido. Pero bueno, parece que me he entendido. Vale. Olvidad. Olvidad lo dicho. O sea, antes vimos... ...es que no. O sea, antes vimos una disposición. Una sala. Que... ...dios, tío. Es que... ...es imposible hacerse esto, en serio. A ver, esta, esta es la sala. No tiene sentido. Vale. Vale, ahora sí. Así, 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 así. Si me venimos por aquí... Hay luz. Pero... ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Qué sentido tiene él? ¡Me muero! ¡Y me muero! ¡No tiene sentido, tío! ¿Pero de qué van? Nintendo, me cago en tu estirpe, tío. ¡Ah! En serio, tío, no lo veo normal. ¿Por qué hacen una mazmorra así? Si es que no se puede jugar. No se puede jugar, tío. Me cago en la puta y en todo, tío. ¡Ah! ¡Qué rabia, macho! Tenemos tres llaves y a ver para qué coño son, tío. Es que me cago en todo. ¿Dónde coño es? Vale, es la habitación. O sea, la disposición de los bloques. Esa habitación ya me la conocí. Vale. Y aquí es que... ¡Espera! Ahora que lo pienso, tengo el candelabro. ¿Puedo hacer algo con esto o no? ¡Sí! ¡Que sí! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Soy retarde. Me ha costado darme cuenta. Lo gusto se me mata con el... Con el candelabro, macho. Con el candelabro, macho. Así es. Con la luz. Sin matar... Sin puta madre... ...de... 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 Vale, espérate, porque estos bichos de aquí nos pueden quitar, vamos a pagar 160 jodidas rupias. Les he enfado bastante de aquí. ¡No! ¡No! ¡Uf! Vale, ya sí, perdemos 160 rupias. Eso me hace de puta. Vale, ¿tengo que empujar algo? Sí. Y vale, parece que este es el objeto de la mazmorra, las cadenas. Vale, va a quedar bastante largo el vídeo. O más de lo que yo quiero. Pero porque me ha costado pillar el truco y me ha costado acordarme de que tenía el puto candelabro en la voz. Pero bueno, vamos a seguir con nuestra aventura, digamos. Para que no salen enemigos, salen enemigos de nuevo, tío. ¿A lo que? ¿Ahora puedo hacer? Ahí va. Vale, bueno. Nos damos esto. Otra vez a oscuridad. Otra vez. Vale. Ah, o sea que estos bichos con ojos amarillos son gelatinares. ¿Y me mata la puta gelatina? Pero, pero si es mar... Me cago en todo, tío. Me cago en todo y en la madre que lo parió. ¡Uy! ¡Qué rabia, macho! Vale. No, no, no me vais a tocar los huevos. No me vais a tocar los huevos. Ya he pillado el truco. Y no me vais a molestar. Vamos a ponernos el candelabro. Vamos a pasar de los huevos como de la mierda. Como de la mierda. A ver. El mio, sí, sí. En serio, me he quemado con mi puto fuego. Me he quemado yo mismo con mi fuego. Vale. Vale. A ver, más. Os cuida. Sí, os cuida. Ah, vale. No. No se va a latinar después. Ah, mira. Ahora con la escalera. Ah, claro. Y ahora en la habitación que había... En esta. Puedo apostar con la escalera. Claro. Coño. Nos pusimos a gastar las tres llaves. Y te daban una llave y la otra más morra. Para que la hagas en esta tristeza. No tiene sentido. En este caso. Porque es donde hemos llegado antes. Vamos a pillar. Sufre gelatina. Hija de puta. Vale. Y ahora vamos corriendo por la tripuerza ya. Porque... Aunque es muy largo el vídeo. Ya dos minutos. Seguimos la paz morra. Vale. Ahora con la escalera esto es mucho más cómodo. Tiene que ir con luz, ¿sabes? ¿Otro de estos? Pero, tío. Vamos a pillar el arco. A ver si con el arco se le podemos hacer daño. A esta nos mata, eh. Vale. Ya estamos de vuelta. Me he calmeado un poquillo porque me estaba poniendo los nervios con esta maldita mazmorra. Se me ha parado el vídeo, ¿vale? Por eso he decidido, para algún momento, relajarme. He ido a la fuente de helada, ¿vale? Para curarme un poco. Y vamos allá. Porque nos van a poner... O sea, no sé cómo será el jefe. Y quiero ir preparado. Vale. Vamos, vamos, vamos. Vamos con el candelabro. Ya sabéis, ahora que podemos encender estas habitaciones. Ahí, vale. Pero ataca a distancia, así que voy a intentar no perder día. Eh... Vale, ponemos esto. Aquí hay gelatina. No sé. No hay nada. Eh... Vale, a ver. Es que los bichos saltarines estos... Todos vamos los goos que... 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 Que siguen los goos que no tienen. Vale, que hay gelatina. Ah, no hay bichos saltarines. Está bien. Pero es que luego se convierten en murcielagos, ¿sabes? O sea... Bueno. El caso. ¿Qué? ¡Poder mío! ¿Qué coño es eso, tío? ¿En serio? ¿Por qué nos ponen un jefe? Pero si ya no tenemos para la balanza. Ya está bien. O sea, este es el... El jefe que nos traemos el anterior. No, tío. ¿Qué cosa está aquí? A ver. A ver. No. Joder. Ya es perfecto. Vale. A ver qué nos dice. Pero... What? Camina hacia... ¿Se necesita una llave? ¿Qué dices, tío? ¿De qué coño vas? Me cago en la puta. Camina... Hacia la casa. Ya no, tío. Pero... ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? Yo lo flipo, tío. Yo lo flipo. Pero espera, que tenemos metación a oscuras. Cago en la puta. Sí. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Hay habitaciones que no hemos explorado con el candil. Y aquí, por qué? Por igual de agua. Vamos a encargarnos de los bichos. A ver. Pero, tío, es que me ha puesto más nervioso. Está más humor radio. Y... Y... No la vamos a acabar el estilillo ni el coño. A ver. Como he puesto, ¿no veis? O sea, lo hemos hecho. Zan. La escalera. Joder, tío. Y si vamos para acá arriba, ¿qué nos da? No nos dan nada, tío. Espera. Y si me cargo a todos los enemigos. Por aquí. No nos dan nada. Cago en lo puto, tío. Mira, lo vamos a dejar aquí. Vamos a dejarlo. Voy a ver qué coño hay que hacer. Y en el siguiente vídeo continuamos. Porque me estoy poniendo súper nervioso, tío. Uff. Joder. El caso. Si os ha gustado, ya sabéis. Le podéis dar un like. Favoritos, suscribíos. Y... A ver si consigo ver qué hay que hacer. Porque madre mía. Venga. Nos vemos en la próxima.